Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una noticia reportada por la Universidad de Washington, específicamente el Instituto para la Medición de la Salud. Les voy a dejar, por supuesto, el enlace en la parte de abajo a la noticia y un poquito al artículo que publicaron. Básicamente, ellos están analizando la tasa de natalidad que hay en el mundo. Por supuesto, la tasa de natalidad es la cantidad de bebés que nacen por cada mujer que hay en el planeta. Y específicamente encontraron que la tasa de natalidad se ha contraído de manera muy, muy importante. Y en el 2017 fue de 2.4 bebés por cada mujer. Por supuesto, ahí es importante mencionar que para que una población sea estable, es decir, para que los seres humanos mantengan el mismo número de personas que existen en la actualidad, se necesita una tasa de natalidad de 2. ¿Por qué? Porque dos personas dan lugar, por supuesto, a dos bebés y entonces nos mantenemos igual. Siempre que la tasa de natalidad está por encima de 2, en términos generales, la población se incrementa, que es lo que hemos visto por muchos, muchos años aquí en el planeta Tierra. Y si está por debajo de 2, la población se contrae. Somos cada vez menos seres humanos en el mundo. Ahora, esta información es importante porque en la Universidad de Washington, en el estudio que realizó, encontró que en la mayoría de los países en el mundo, la tasa de natalidad está bajando de manera dramática. Y no solo eso, hay algunos países en los cuales se espera que la población se reduzca a la mitad para el 2,100. Y en este estimado que ellos realizaron, están esperando que la curva poblacional tenga un pico, más o menos, en el 2064, en el que tenemos 9,700 millones de personas viviendo en el mundo. Y de ahí empecemos a bajar a 8.8 o 8,800 millones de personas en el mundo para el final del siglo. Ahora, esto, por supuesto, tiene muchas consecuencias para el mundo. Grandes partes de la sociedad están diseñados en tener una población que cada vez crece. Por ejemplo, el sistema de pensiones, en el cual la gente joven tiene que mantener a la gente que es adulto mayor a través de su trabajo. Y después, cuando ellos envejecen, ahora son los jóvenes los que les toca mantener a esa población. También los sistemas de salud, por supuesto, están diseñados para tener una población pequeña que es ya adulto mayor o anciano y que tiene todas las complicaciones de la salud de ese tipo de población. Y tener una gran mayoría de pacientes jóvenes que no tienen grandes requerimientos del sistema de salud. Esto podría haberse invertido cuando tengamos una población que se está reduciendo y, por supuesto, también una población que está envejecida. Ya hemos hablado con mucho detalle de las necesidades especiales que tenemos todos en la tercera edad. Les dejo el video en la parte de arriba. Y cómo tendríamos que irnos preparando cada uno de nosotros para tener un envejecimiento exitoso, es decir, saludable, pero también económicamente estable. Entonces, bueno, eso no lo vamos a tener mucho en este video particular. Ahora, ¿por qué está sucediendo este efecto en el cual la tasa de natalidad se está reduciendo? Y, por supuesto, también estamos teniendo una menor tasa de nacimientos. La principal razón es, por supuesto, un éxito por parte de las ciencias médicas y es la anticoncepción. En la mayoría de los países, la anticoncepción está siendo más ampliamente usada y las mujeres, por supuesto, tienen ya la capacidad en términos generales de decidir cuándo se embarazan y cuándo no se embarazan. Esto ha llevado también de manera natural que la mayoría de las mujeres esperen para embarazarse a una etapa en la que están listas en su vida, en la que son más sanas para el embarazo en particular y que son más económicamente estables. Usualmente ya tienen trabajo, tienen más educación, etcétera. Por supuesto, esto no se ha logrado en todas las regiones del mundo. Incluso en los países encontramos gran variabilidad, habiendo zonas en las cuales las mujeres naturalmente usan anticonceptivos y por lo tanto tienen embarazos planeados, exitosos y en un punto estable de sus vidas. Y otras regiones en las cuales las pacientes no tienen acceso a esos anticonceptivos, no tienen la elección y usualmente tienen embarazos mucho antes, de más alto riesgo y no digamos en las condiciones ideales que podría haber deseado esa misma paciente. Por supuesto, entonces, este decremento tan importante en la tasa de natalidad se ha visto gracias a la implementación de anticonceptivos de alta eficacia y por supuesto también el asegurar el acceso de las pacientes a esos anticonceptivos de alta eficacia. También ya hemos hablado de anticonceptivos, de hecho tenemos un video de los mejores anticonceptivos que les dejamos en la parte de arriba, en donde justo exploramos cuáles de todos los métodos son los que han logrado una mayor reducción en esta tasa. Ahora, algunos de los países que se verán impactados de una manera más relevante son por supuesto los países en los cuales ya tienen una tasa de natalidad baja, ya la población está relativamente envejecida y por lo tanto sus tasas de natalidad continuarán decayendo y tendrán un encogimiento de la población que tienen. Algunos de los más afectados, por supuesto, va a ser Japón, que esperan tener un pico en la población de 128 millones en 2017 y 53 millones para el fin del siglo. Esto, por supuesto, siendo un decremento muy, muy importante. Otro de los países importantemente afectados va a ser Italia, que se espera tenga un pico de población en 2017 de 61 millones y para el final del siglo tenga 28 millones de habitantes. España, por ejemplo, y de hecho muchos países europeos estamos viendo esta misma tendencia en la cual la población es cada vez más pequeña, hay cada vez menos natalidad y por supuesto van a tener que se encogen las poblaciones que viven en estos países específicos. Incluso en países como Estados Unidos, que es un país bastante, bastante grande, se espera que se reduzca esta tasa de nacimiento y por lo tanto más adelante se reduzca la población. Los países que están más en vías de desarrollo, esos todavía se espera que incrementen su población. Algunos países como Nigeria, algunos países en Latinoamérica, por supuesto, algunos países en África, etcétera, etcétera. China e India, menciones particulares porque son los países con mayor población en el mundo. También se espera que se reduzca la población para el final del siglo, casi en un 50%, principalmente en China, en India un poquito menos y de hecho se espera que India supere a China como el país con más habitantes en el planeta. Ahora, usualmente cuando un país está teniendo tasas tan bajas de natalidad, algunas de las estrategias que pueden usar y que se han implementado en el pasado, es uno, favorecer esta natalidad a través de mejores servicios o tiempo de paternidad y de maternidad. Es decir, que sea más sencillo para una pareja tener hijos. También se han dado incentivos monetarios y fiscales para tener hijos y para meterlos a la escuela y otros puntos. Y por supuesto, el tema de la migración, que cuando una población está muy envejecida y es súper complicado que vayan a tener un boom de nacimientos, la adquisición o el permitir que migrantes lleguen a tu país puede cumplir muchas veces como un buffer para tener más natalidad porque de nuevo son personas que vienen de países menos desarrollados, usualmente jóvenes, usualmente todavía en ese punto de natalidad y van a favorecer a que crezca la población de este segundo país y los niños e hijos van a estar ya muchas veces en ese segundo país, trabajando, naturalizados, estudiando, etcétera. Entonces, la migración es un punto importante que puede llegar a balancear este punto. Sin embargo, la migración solo funciona cuando el país A tiene una alta tasa de natalidad y el país B la tiene baja. Sin embargo, en este mismo estudio están demostrando que de todos los países, más o menos 184 están presentando niveles importantes de decrecimiento en la natalidad que tienen localmente. Si todos los países tienen una contracción en la natalidad, este tema de la migración, por supuesto, ya no serviría como buffer poblacional. Aunado también, o como otra cifra para mostrar el problema que podríamos llegar a tener, este mismo estudio proyecta que el número de personas que están por debajo de cinco años de edad va a pasar de 681 millones a 401 millones. De nuevo, 2017 a 2100, que es el final del siglo. Mientras que las personas que tengan 80 años o más va a pasar de 141 millones a 866 millones. De nuevo, 2017, 2007. Con de nuevo todos los problemas que eso pueda conllevar y de nuevo que la mayoría de las personas estemos ya en el extremo de adultos mayores de más problemas de salud naturalmente y que tengamos menos en la base de la pirámide, que ya no sería la base de la pirámide, pero en estas poblaciones más jóvenes y más productivas. Ahora, a pesar de todos los problemas que pueden estar asociados a un decremento en la natalidad, por supuesto, también tiene grandes, grandes ventajas. El hecho de tener menos seres humanos también hace que se requieran menos recursos para alimentar, vestir y que tenga una vida saludable y normal, todos esos millones de seres humanos. De hecho, uno de los principales factores contaminantes y de producción de CO2 que puede tener una persona es justamente tener hijos, porque estás trayendo una nueva persona al mundo que va a tener su consumo en toda la vida de CO2 y producción de CO2, asociado de nuevo a cambio climático y a calentamiento global. Al reducir los requerimientos alimenticios y de vestimenta, pues también se requiere menos espacio para cultivar y entonces tenemos más espacio para la biosfera, protección de especies, etcétera, etcétera. Como todo, es un balance y tenemos ventajas y tenemos desventajas de este cambio poblacional. Una vez más, este cambio poblacional y esta reducción en la tasa de natalidad es definitivamente un gran éxito que han tenido las ciencias médicas y las políticas públicas en cuanto a permitirle a las mujeres decidir cuándo sí quieren tener un embarazo y cuándo no quieren tener un embarazo, cuándo es el momento correcto y cuándo no, naturalmente también veremos que seguimos avanzando hacia allá mientras más sitios tienen un mejor acceso a anticonceptivos de alta eficacia y las mujeres van recuperando su derecho a controlar su propia tasa de natalidad o su fertilidad. Ahora, con todo esto, quiero que ustedes también me digan qué es lo que opinan. ¿Les parece que esto es algo bueno? ¿Les parece que esto va a traer muchísimos problemas? ¿Daña la economía y eso es lo más importante? ¿O favorece al medio ambiente y eso es lo más importante? ¿Y qué opinan de este acceso que tenemos actualmente a anticoncepción y a otras intervenciones para asegurar que las mujeres solamente tengan embarazos planeados? Cuéntenme todo lo que opinan. Esta es la noticia. En la descripción del video encontrarán el artículo y la noticia. Y como siempre, ayúnos a quemar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!